Capítulo 3 La pequeña Nui lloraba desconsolada. Estaba a punto de abordar la nave. Se resistía. No quería dejar a la bola peluda que era su mascota. La ocultaba en la cuenca de sus manos. No había lugar para nada más. Solo se les había permitido llevar lo indispensable. Herramientas de trabajo, dos pares de sandalias metalizadas, tres mudas de ropa y algunos implementos personales. Las órdenes eran bien claras. Nada que animales. Te prometo que en tu nueva casa tendrás otra Xiotu, dijo su madre tratando de consolarla. No es cierto, nunca habrá otra como ella. De cualquier manera, ni el llanto desgarrador, ni el berrinche, ni nada pudo hacer para llevar consigo a Xiotu. La familia de Nui tenía como destino llegar a Uskar, pero la nave aterrizó en Eskar. Para ellos era indiferente. En cualquiera de los tres planetas podrían llevar a cabo su plan de colonizadores. Ellos provenían del planeta Kur, uno de los más alejados del centro de la galaxia sombrero y por ende uno de los más desprotegidos. Sin poder enterarse de ninguna manera, los habitantes del planeta Kur ignoraban que habían resistido varios ataques de los acuapiratas. Los kuranos solo se daban cuenta que ya no caía agua del cielo, que de los ríos solo había cuencas secas y los manantiales subterreos dejaban extensas cavernas vacías. Las condiciones se empeoraban constantemente. La vida ahí literalmente era un infierno. El calor los asfixiaba. Sin una buena organización política no había ningún tipo de control. Mientras unos tenían mucha agua acaparándola y escondiéndola, otros literalmente se morían de sed. La convocatoria para colonizar aquellos tres planetas ofrecía al menos tranquilidad y agua segura para una buena parte de la vida. Miles de kuranos se embarcaban con la esperanza de tener una vida pasible, sin estar sometidos a las largas jornadas de trabajo a cambio de un vaso de agua. El movimiento de kuranos era impresionante. Las largas filas que esperaban su turno para abordar llevaban algo así como tres meses de espera, considerado en tiempo humano. No hubo manera de impedir que los trámites para la colonización de los tres planetas hermanos, como solían llamársele a Iscar, Iscar y Uscar, se llevaran a cabo. El magno parlamento contaba con la información de todos los astros de las cuatro galaxias que conformaban el universo cercano. Según los respectivos reportes, era imposible la vida en aquellos planetas, pues carecían de los elementos primarios, oxígeno, hidrógeno y carbono. Sin embargo, Yose, uno de los más poderosos magnates de la galaxia sombrero, teniendo ya la dirigencia de siete planetas deshabitados, pidió al magno parlamento una nueva revaloración. Existen burbujas de oxígeno en el subsuelo y mantos subterráneos por donde corre agua suficiente, además de grandes yacimientos de carbono para hacer habitables esos planetas. Tenemos las evidencias, dijo con un gesto de altanería. La exclamación fue unánime. Los 600 representantes dieron su voto de confianza con respecto a la colonización. Sin embargo, había algo que aún no llegaban a comprender. ¿Cómo era posible que datos tan importantes no se hubieran confirmado con anterioridad? ¿Cómo se había escapado aquella oportunidad? ¿De qué manera Yose los había obtenido? Era evidente que los planetas sin posibilidad de vida no eran de nadie, y si alguien los reclamaba, no había objeción para no dárselos. Así que, con la propuesta fundamentada y las evidencias que otorgaba Yose al magno parlamento, era lógico pensar que reclamaría el gobierno pluripotencial de aquellos tres planetas, pues además de hacer el estudio completo y de presentar las pruebas, contaba con los recursos materiales para hacerlo. Una flota de 1.600 naves de última tecnología, los yacimientos de Gila y Tur, planetas deshabitados donde, con una industria robotizada, se abastecía del suficiente combustible radioactivo. Además, tenía controladores biológicos que permitían inmunizar a los colonos contra posibles bacterias o virus. En fin, contaba con todo lo imaginable. Estaciones especializadas para producir alimento animal y vegetal, desarrollos e instalaciones para la conservación de recursos. Al parecer, nada se le había escapado. De cualquier manera, los integrantes del magno parlamento interplanetario sabían bien que de ponerse en su contra, solo lograrían echarse encima un enemigo potencial. Por lo pronto, cada comunidad interplanetaria tenía sus propios problemas y los planes de Yose, al parecer, no traerían inconveniente alguno. De acuerdo a las leyes del magno parlamento, aunque muchos de los representantes hubiesen querido reclamar la pertenencia de los planetas hermanos, era imposible, pues la primera petición fundamentada era la que tenía el derecho de ejecutarse. La comunidad interplanetaria en total estaba compuesta por 60 millones de planetas, unos habitados y otros no. Cada planeta tenía su gobierno pluripotencial, pero a su vez eran regidos por las grandes leyes del magno parlamento. Los planetas en conjunto se dividían en 60 grandes asociaciones y cada asociación estaba representada por un consejo arcano de 12 integrantes. Las reglas de la comunidad interplanetaria y de las asociaciones eran muy claras. Nunca apoderarse de nada mediante o utilizando fuerza o violencia. Así, las guerras entre planetas desde hacía tiempo inmemorable que estaban en prohibición, y el hurto o robo a cualquier escala era severamente castigado. La galaxia sombrero era la más vieja de las 32 conocidas y exploradas. En cambio, la vía láctea se creía que por ser la más joven, el desarrollo tanto de la vida como de las formas inteligentes, era aún incipiente. Por lo tanto, también era la menos explorada. Aún había en ella demasiados territorios vírgenes. De cualquier forma, la comunidad interplanetaria tenía ya conformado un extenso expediente sobre los planetas donde existían las condiciones para que la vida se desarrollara. Era un gran territorio que, siguiendo los preceptos de respeto, había que cuidar. Para ello, la vía láctea estaba justamente dividida en 60 secciones que estaban bajo el cuidado de cada una de las asociaciones interplanetarias. Así pues, en la vía láctea, sin que ninguno de sus habitantes estuviera informado, incluidos los humanos, se hallaba protegida y vigilada por algún consejo arcano. Newt bajó de la nave en brazos de Yasta, su madre, y lo que a sus ojos se presentaba era por demás desalentador. La estación de colonos estaba repleta. Las cosas no serían fáciles. Tendrían que trabajar mucho, tanto para vivir como para acostumbrarse. Pero al menos, a diferencia de su antiguo planeta, estaban seguros. Ayudadas por Brosun, el padre de la familia, empezaron a recolectar sus escasas pertenencias. Se dirigieron al agente colocador, que se distinguía por el color azul eléctrico de su uniforme. Rápidamente los ubicó dentro de una lista. Ustedes no son para este planeta, pero veré qué puedo hacer. El agente regresó luego de un tiempo prolongado. Newt, agazapada en el regazo de su madre, dormía. Les he podido conseguir un lugar. Diríjanse a la estación 128 y su número de acceso es el 4525-7659-11, dijo el colocador. Brosu repitió el número hasta el cansancio durante todo el camino, y cuando llegó, sumamente agradeció dos cosas. Una, que por aquella noche se servía una especie de caldo salado con suculentos trozos de utaras que les dejó el gusto de un verdadero manjar. Y la segunda, un lugar donde descansar. El aire tibio, con la presión suficiente para mantenerlos flotando, era reconfortante de verdad. Empezar una nueva vida era algo difícil, pero infinitamente mucho más difícil era vivir pensando que en cualquier momento la muerte podía presentarse. Yasta acurrucó a un lado a su pequeña y reflexionó que, aun cuando nadie había sido rehidratado luego de pasar por el liofilizador, era como una promesa de revivir algún día. Y fuera como fuera, eso era diferente que morir, ya que morir significaba ni siquiera tener una leve esperanza de ver tiempos mejores. Cerró los ojos y tomó la mano de su marido. —¡Escar será nuestro nuevo hogar! ¡Un buen lugar para vivir! ¡Todos tenemos derecho a vivir, ¿no crees? Brosú la abrazó, creyendo de todo corazón que esa decisión era lo mejor que había podido hacer. Desgraciadamente, no tardaría mucho tiempo en descubrir lo equivocado que estaba. Todas la dificultad vamos a tener una luz. ¡Nos goes!